Venís hablando de este tema, venís conectando a Argentina y Venezuela en varios de tus libros. Te sigo y veo que lo has dicho varias veces. Contame qué te pasa con esto, este verdadero escándalo por la defensa que hizo, más allá de que ahora se les digan, lo que ocurrió en la OEA fue que Argentina defendió a Venezuela ante el informe de Michel Bachelet que decía que había 2.000 muertos y torturas. Es un escándalo porque se espera otra cosa frente a la contundencia de ese informe, pero no nos puede sorprender, es la diplomacia encapuchada de Cristina Kirchner que defiende a Chávez y a Maduro desde siempre y defiende su sociedad con el régimen de Miraflores. Acá no hay una cuestión ideológica, hay una cuestión hasta de delitos compartidos. Yo he estado en Venezuela, escribí el libro Malandros con el prólogo de Antonio Ledesma que está exiliado en Madrid, conozco bien todas las estratagemas de la embajada paralela, estuve allí, marché con la gente, estuve 15 días y que, ¿por qué digo que no nos debe sorprender? Miren, cuando asumió Alberto Fernández vino al país Rodríguez que se generó un escándalo enviado por Venezuela. Cleber Cardona, que ahora está en el vice que era el delegado del hemisferio sur, se retiró, se produjo un gran escándalo. O sea, vos decís, lo primero que hizo Alberto Fernández fue dar una señal en favor de Venezuela y lo mismo en Bolivia y lo mismo en cada conflicto. Por supuesto, Argentina no se salió del grupo de Lima, por ejemplo, pero no firmó ninguna de las cosas que allí se firmaron y al contrario, fue hacia el grupo de Puebla. ¿Y esto qué significa? Porque vos lo que haces siempre bien, Álvaro, es explicarnos qué significa este acercamiento a Venezuela en la diaria, en la cotidiana, en la manera de ejercer el poder, en las consecuencias que eso trae después. Bueno, Cristina Kirchner sabe que si cae Maduro, sencillamente, eso es una mala noticia para ella, hasta que la puede arrastrar. Hay delitos compartidos muy grandes que en algún momento, por supuesto hoy no hay ninguna capacidad institucional y de justicia ni democrática en Venezuela, pero en algún momento allí también se va a investigar y el kirchnerismo está muy comprometido. Delitos muy grandes que involucran al tema hasta del narcotráfico. Yo lo he contado, esto lo he contado el ex embajador Sadús, es decir, cuestiones muy densas que explican, por otro lado, la instalación definitiva del narco en la Argentina. Los colombianos asesinándose en nuestras calles, mi sangre detenido en la Argentina, Mechendor, es decir, Cristina Kirchner defiende a Maduro porque se defiende a sí misma, pero esto nos coloca más lejos todavía del mundo, en un lugar súper antidemocrático. Solamente Cuba y Nicaragua han sostenido la posición que tiene Argentina. Esos son los países con los que estamos emparentados ahora en la OEA, Cuba y Nicaragua. Pero claro, nos saca del mundo de la democracia occidental prácticamente. Y esto es una muestra de cómo las relaciones internacionales, por supuesto el gobierno gobierna a Cristina, pero desde las relaciones internacionales se ve mucho más claro. Cristina no solamente ha tomado las instituciones del país, también las representaciones y las delegaciones diplomáticas y el daño al país es inconmensurable. Bueno, de hecho Alicia Castro, Diego, aportamos otro dato que quería ser de embajadora y el gobierno la había propuesto en Rusia, también se expresó a favor del régimen venezolano. Esto provocó una reacción de Alberto Fernández que enfrió esa embajadora. Perdóname, si no me acuerdo mal, Santi, no había tenido un problema parecido a Alberto Fernández en una charla telefónica en radio con Víctor Hugo Morales, donde Alberto Fernández también había relativizado lo que pasaba en Venezuela, se armó un escándalo y después tuvo que... Víctor Hugo lo critica al aire y Alberto Fernández pide salir al aire para aclarar su posición y dice, yo no cambié mi postura sobre Venezuela. Claro, cuando parecía que el gobierno había cambiado. Quitaron el cuadro de Videla y de Viñones y subieron el de Chávez y lo condecoraron a Maduro con la mayor distinción que otorga el Estado argentino, que es la orden del mérito del general José de San Martín. Más claro, agua.